pues seguimos con el circuito oscilador que le vamos a poner al circuito de series navideño que es este entonces este circuito que está aquí este con un solo transistor este led enciende y apaga con una velocidad que depende de la capacidad de este filtro y de esta resistencia entonces del colector de aquí una resistencia de 18 mil ohmios hacia la base de este transistor que es npn puede ser el c945 o el c3198 el emisor va a tierra el colector va con una resistencia de mil ohmios hacia los 12 voltios al mismo tiempo del colector el colector es el que va conectado hacia la resistencia de dos millones de ohmios que es la que es la resistencia que conecta digamos en donde entran los pulsos que es esta de dos millones esta que se ve aquí originalmente aquí es en donde entra la lo que es la corriente alterna que son los 60 hertz voy a hacer una pausa para ponerle luz aquí a la luz de la cámara bueno ahí ya regresé con luz entonces ahí esa resistencia de dos millones es la que va conectada al transistor este que es el colector en realidad este transistor actúa como un amplificador de los pulsos los de los pulsos que salen de aquí como son pulsos muy débiles entonces entran a la base del detector este y salen como amplificados los pulsos de manera que que sea suficiente la la fuerza del pulsos para que mueva al para que sincronice los efectos que hace este circuito de serie navideño entonces aquí está el diagrama tenemos que armarlo así como éste tal y como está bueno aquí cabe decir que aquí le voy a agregar una resistencia que va de aquí aquí digamos que va del colector al emisor esta resistencia es de 470 mil ohmios es esta resistencia tiene que llevarla porque si no el transistor no oscila son las modificaciones que yo le hice entonces es necesario ponérsela para que para que empiece la oscilación bueno entonces vamos a al circuito aquí el emisor del transistor vamos a ponerlo en esta parte que va a tierra base de colector emisor emisor 7 disculpen las fallas y los errores que que suceden porque pues es esto lo estoy grabando de manera improvisada y pues con equipos pues con un teléfono una iluminación más o menos ahí entonces vamos a soltar el transistor el emisor lo vamos a poner a negativo vamos a ponerle pausa en lo que caliente el cautín bueno ya realizamos aquí ya el cautín ya está caliente y voy a ponerle un puntito de soldadura aquí en esta parte pero antes de eso aquí le raspé para que para que esta patita vaya a tierra o sea el emisor va a ir a tierra entonces aquí le voy a hacer un pequeño puente ahí está ahí le pusimos un puentecito con soldadura ahí está ahí y y y y y y y y Así que la patita de esta resistencia vamos a ponerla al colector, estos circuitos vienen muy frágiles, hay que tener mucho cuidado porque las pistas vienen muy delgaditas y dos con facilidad se trozan, como aquí, aquí vamos a pontearle. Ahí ya unimos el emisor y la base, perdón, el emisor y colector, ahora, al mismo tiempo, aquí llega una resistencia del, según el diagrama me dice que la resistencia, la parte de la de dos millones de ohms va una de mil al positivo, es lo que vamos a hacer ahorita, una de mil al positivo, a ver. Es un poquito incómodo todo esto. Es un poquito incómodo, creo que sí. Salen mal algunas cosas, como aquí, mira, aquí estaba yo fuera de cámara. aquí ya la alineé, aquí ya puse la de mil al colector y del colector al positivo. va de aquí del colector al positivo, positivo es esta línea, esta que sale de acá, del diodo. ahí ya la alineé. ahí ya la alineé. ahora vamos con la base. la base va con una resistencia de 18 mil al colector de otro transistor que voy a poner por ahí. ese va a ir por acá, no por aquí. voy a ponerlo en pausa.